Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antelm, soy de FIMMETE en redes sociales, como ya sabéis, soy médico, entrenador personal, formulador para Efficient Science y hago divulgación científica a través de este canal de YouTube y mi cuenta de Instagram y hoy chicos vengo a hablaros de un tema distinto, os vengo a hablar de mi experiencia con el MIR y aquí básicamente normalmente hago divulgación científica y no meto tanto esta parte pues es más personal mía, hoy me he decidido hacerlo, me lo habéis pedido muchísimo y voy a hacerlo, ¿vale? También deciros que tenía este vídeo pendiente desde hacía muchísimo tiempo porque me lo habéis pedido mucho y no lo he hecho porque no quería hacerlo hasta terminar todo el proceso es decir, como sabéis, los médicos MIR de este año pues hemos tenido que se ha retrasado todo, la elección de plaza, el también incorporarnos al hospital y demás por el hecho de la COVID-19 y yo no quería hacer este vídeo hasta haberlo terminado todo y estar ya en el hospital y hoy con mucha satisfacción personal mía y con mucho cariño os digo que bueno, que ya estoy en el hospital, estoy haciendo la residencia de endocrinología y nutrición, ya lo sabéis y además lo estoy haciendo en casa donde siempre había querido, que es en Mallorca, ¿vale? en el hospital Sol Yadjar ¿Y por qué os digo todo eso? Pues porque para mí haber empezado y ya estar ahí es cerrar un círculo, es cerrar una etapa y hasta que no lo hubiera hecho no quería hacer este vídeo, ¿vale? Así que ahí está la respuesta Este vídeo va a ser un poco mi experiencia y mis consejos sobre cómo afrontar el MIR, qué hice yo, qué errores, qué aciertos he hecho Deciros que primero os voy a poner un poco en antecedentes para los que no sepáis qué es el examen MIR El examen MIR básicamente sería como la selectividad de los médicos, es decir, cuando tú terminas la carrera de medicina Si decides especializarte, pues puedes hacer el examen MIR El examen MIR es un examen que simplemente te ordena, ¿vale? Te ordena con los demás aspirantes y dependiendo de la nota que has sacado de tu puntuación pues estás más arriba o más abajo El hecho de estar más arriba o más abajo te permite escoger la especialidad que quieras y el sitio que quieras Por tanto, te interesa estar lo más arriba posible Es decir, si estás más arriba, pues tienes más probabilidades de escoger lo que tú quieras, ¿vale? Aunque estar muy arriba no es tarea fácil, ¿vale? Es decir, es un examen donde hay unas 10.000 plazas, más o menos Corregidme, pero más o menos Pero claro, si quieres hacer una especialidad concreta, quizás la especialidad que quieres hacer se termina en el número 1.000 En el número 1.500, en el número 2.000 Por tanto, dependiendo de la especialidad que quieres hacer, tienes más presión o menos, ¿vale? Y no solo eso, sino que además se presentan unos 18.000 médicos Y no solo eso, sino que las personas que se presentan es gente que se ha formado como tú Es gente, pues, que va a dejarse la piel para hacer ese examen Y además la dificultad intrínseca del examen MIR Que está reconocido a nivel internacional Que es un examen difícil, complicado Entra todo, todo, o sea, el temario del MIR es infinito Tu tiempo es finito y por tanto también ahí hay un papel importante que pienso que tienen las academias Ya sabéis que yo me he preparado el examen MIR con la academia AMIR, ¿vale? Y deciros que estoy muy contento Yo estoy muy contento con AMIR Y hay un par de cosas que quiero destacar Primero, tenéis un vídeo sobre cómo escoger academia en mi perfil ¿Vale? En mi perfil de Instagram Pero voy a hacer un par de puntos que me parecen importantes Yo las tres que consideraban eran MIR Asturias, AMIR y CTO Para mí, el ritmo de MIR Asturias, para mí, era incompatible con mi vida Con mis quehaceres Es decir, ir cada día a clase era algo que no me resultaba cómodo Yo sabía que yo en casa, echándole horas, pues, obtendría buenos resultados Y que potencialmente podría obtener buenos resultados Y por tanto, mi decisión estaba entre AMIR y CTO ¿Qué me hizo tomar una decisión u otra? Para mí, los manuales Los manuales son claves Es decir, con quien te vas a pasar más horas durante tu preparación del MIR Va a ser con el manual Así que, más vale que te guste, ¿vale? Ese manual, eso es muy importante Tiene que gustarte el manual ¿Más cantidad de información es mejor en el manual? No necesariamente, ¿vale? Yo, personalmente, la verdad es que me ayudó mucho Que los manuales de AMIR fueran un poquito más reducidos En cuanto a longitud Porque me ayudó a sintetizar Y luego te das cuenta, a medida que van avanzando Las fases del MIR Que el tiempo que tienes es muy reducido Y que lo que quieres es la información sintetizada Y, sobre todo, la información clave Para hacer un buen examen en MIR Que es imposible saberlo todo Es imposible Esto me fue decidirme por AMIR También luego está el factor de las clases Yo fui a distintas clases de AMIR Antes de apuntarme Y me gustaban mucho Como explicaban los profesores La manera que tenían de compartir el conocimiento La dinámica de las clases y demás Son clases duras Son clases largas Son clases, pues, intensas Pero la verdad es que Vale, yo, personalmente Pienso que valen muchísimo Muchísimo la pena estas clases Y, nada, yo estoy muy contento con AMIR Pienso que AMIR y CTO, pues Tienen más similitudes que diferencias Y, nada, y también deciros que Al final, quien marca la diferencia Vas a ser tú Tú vas a ser la persona que vas a estudiar Que vas a seguir las directrices que te han marcado Y que vas a poner, pues, el 100% de tu parte Para sacar el examen adelante En AMIR hay cuatro fases De la preparación del examen AMIR La primera es la fase de contacto Durante la fase de contacto Es durante la fase Es durante la fase En que también estás en sexto curso Es decir, estás terminando la carrera Y preparando el examen Y yo tengo que destacar algo Y es que, primero de todo Si queréis un consejo Es que os centréis en terminar la carrera O sea, si no terminas la carrera Si no apruebas todo Pues, obviamente, no te vas a poder presentar Al examen AMIR Por tanto, mensaje número uno Durante la fase de contacto Céntrate en terminar la carrera Porque si no, no podrás presentarte al examen AMIR Y esto me parece clave O sea, no perdáis No perdáis de vista el objetivo ¿Vale? Y esto me parece muy importante Durante esta fase Claro, depende un poco de la universidad Porque yo sé que hay universidades Donde el sexto curso Es más fácil de llevar Yo estudié en el Hospital Clíneo de Barcelona Y durante sexto tienes Pediatría Ginecología El TFG Luego el rotatorio Es complicadete Es un año intenso Por tanto, el tiempo que yo pude dedicar A mi preparación del AMIR Fue muy poco ¿En qué me centré? Me centré en ir a todas las clases Y aprovecharlas Importante No es solo sentarte ahí Y estar mirando y estar desconcentrado No Ve a clase y esté centrado Y aprovecharlas Y dos Hacer los simulacros Los simulacros O sea, desde el primer momento Hacer y corregir los simulacros del examen AMIR Me parece algo fundamental ¿Por qué? Pues porque el examen AMIR es una carrera de fondo Son cuatro horas de examen Tienes que adaptarte a todo A estar sentado cuatro horas A estar concentrado durante cuatro horas A gestionar bien Incluso tus emociones Tus pensamientos Tu conocimiento Saber por qué parte empiezas Te va mejor empezar por las imágenes Te va mejor empezar por las no imágenes Cómo vas de tiempo Respondes rápido Respondes más poco a poco Todo eso lo irás aprendiendo A medida que vas haciendo exámenes Es una maratón Y tienes que entrenarte como si fuera una maratón Ir haciendo kilómetros Ir haciendo rodaje Y a partir de ahí Pues el día del examen Pues todo saldrá bien Pero necesitas Necesitas hacer rodaje ¿Vale? Muy importante El tema de los exámenes Por tanto, yo en la fase de contacto Me centré en ir a clase Y en hacer los exámenes Que podéis hacer algo más Pues os va a ayudar muchísimo Claro que sí Todo lo que podéis hacer Va a ser un extra Pero lo principal Es que terminéis la carrera Y esto me parece fundamental Luego, esto para que os hagáis una idea Era de octubre a O sea, de octubre de un año Hasta junio del otro ¿Vale? Y a finales de junio del otro Ya empiezas con la primera fase Que es la fase de consolidación 1 Que es la fase Para mí, yo pienso que es la fase más importante Y la fase más tocha Es decir, coge los manuales Y los tienes que digerir O sea, esa fase es una fase Donde tienes que coger el manual Y tienes que Ya sea O hacerte esquemas O subrayar O hacerte resúmenes Lo que te vaya a ti mejor Pero tienes que exprimir ese manual Y quedarte con La mayor parte de consejos De conocimientos que puedas ¿Vale? Es muy importante Pero sobre todo Exprimir ese manual Porque en ese manual Hay mucha información Y tienes que digerirla Interiorizarla Y quedarte con lo más importante Luego, consejos ¿Qué tienes que subrayar en el manual? Tienes que subrayar Lo que no sabes Lo que no puedes deducir Y lo que es importante Si no se cumplen estas tres condiciones No subrayes ¿Vale? Y esto ya te lo digo De consejo de por vida Y a mí Estos tres consejos Que me dieron desde la academia Me cambió la forma De gestionar El hecho de subrayar Un documento o no ¿Vale? Muy importante Y luego también tienes Más cosas Como es El libro gordo El libro gordo Va a ser tu amigo Vas a dormir con él Vas a Bueno Vas a saber de lo casi casi De memoria El libro gordo Es un libro de resúmenes De preguntas mir De otros años Mi consejo Pues que lo hagas O sea Que lo hagas muchísimo Que lo hagas antes del estudio Y después del estudio ¿Vale? Durante la fase de contacto 1 La academia te marca mucho Los temas que tienes que estudiar Cada día Por tanto Tienes la organización De la temática hecha Tú solo tienes que preocuparte En hacerlo Que ya es suficiente O sea No sé Centro tiene eso Que es lo más importante Y ando Y sigue el plan Sigue el plan Súper importante Luego En la fase de contacto número 2 Porque en la fase de contacto 1 Dura de julio hasta noviembre Si no recuerdo mal En mi caso La fase de contacto 2 Dura desde noviembre Hasta creo que Principio de enero Más o menos Si no recuerdo mal Consolidación Perdón Consolidación 2 Dura desde noviembre Hasta principios de enero Si no recuerdo mal Porque luego tienes Luego tienes la otra fase Que es la fase del repaso final Que ahí es Bueno Eso es una locura Pero la fase de consolidación 2 Pues en esta fase Ya vas más centrado Es decir Ya vas a las cosas Que no sabes Ya vas a las cosas Donde no te han quedado claro Por lo tanto Es muy importante Durante consolidación 1 También Otro consejo Que os quiero dar Durante consolidación 1 Y viendo Que cosas falláis siempre Y que cosas no falláis siempre Lo que no falláis Lo que ya no falláis nunca Lo que ya no falláis nunca De los nunca Ya no os lo tenéis que volver a mirar O sea Ya está consolidado Pero lo que sí que falláis más O lo que falláis algunas veces O lo que falláis más Pues hay que meterle más énfasis ¿Vale? Y eso es lo que tenéis que hacer En consolidación 2 En consolidación 2 Ya está todo más enfocado Tu estudio ya debe ser más dirigido No puede ser No puedes volverlo a estudiar todo Porque quizás no te va a dar tiempo Tiene que ser más dirigido Tienes que ir un poquito más rápido ¿También por qué? Pues porque vas a tener menos tiempo ¿Vale? Y luego Por tanto Eso es muy importante Que os marquéis Que a medida que vayáis haciendo Iros marcados Vuestros puntos fuertes Y vuestros puntos débiles ¿Vale? Súper importante Puntos fuertes Y puntos débiles Y reconoced Los puntos débiles Intentad meterle un poquito más de caña Y no olvidaros también De qué asignaturas son más importantes Seguid los consejos Que os da la academia Es decir Estadística, cardio Esos temas de neumo Esos temas de Esas cosas que siempre salen Que siempre caen Esto te lo tienes que saber A la perfección Por tanto También seguid estos consejos De la academia En cuanto a las prioridades Que ya os digo Os lo dan Y bueno Y seguid esos consejos Y priorizad Es muy importante Que se veis priorizar Y que prioricéis bien Y si no os Si no termináis De saber Ostras Qué priorizo O qué no priorizo Preguntadlo a vuestro tutor Que es muy importante Y os va a guiar En ese proceso De decir Ostras Mira tengo que priorizar Más esto que lo otro Pero ya os digo Que desde la academia Os van a ayudar Muchísimo A hacer esto Y me parece fundamental Y luego la última Es decir Consolidación 2 Como os decía Ya el estudio Es más dirigido Ya tu planning Te marca los días Que dedicas a una asignatura Pero no te marca los temas Y eso es importante Los temas los marcas tú En función De que ya conoces tú Cuáles son tus puntos fuertes Y tus puntos débiles Y luego Entramos en la última fase La fase de repaso final Que ahí sí que tienes que ir Súper dirigido Y tienes que ir A lo más importante Y a lo más importante A lo que no te terminas De saber del todo ¿Vale? Y ahí atacarlo Y en la última fase También en el libro gordo También lo tienes que tener Muy machacado En el libro gordo También marcaos Las preguntas que sabéis Y las que no sabéis Durante toda la preparación Del examen MIR Y nada Y eso me parece fundamental Luego también Durante toda la preparación Los simulacros Los simulacros son claves Tienes que hacer Todos los simulacros Todos, todos, todos Todos hechos Y todos corregidos ¿Vale? También En los simulacros Hay preguntas que se repiten Las preguntas que falles siempre O los temas que falles siempre Tienes que Pues volverle a dar caña Y volverlos a machacar Y chicos Como os decía La última fase Es la última fase de locura Y tiene que ir Tu estudio Súper dirigido Muy focalizado ¿Vale? Bien Ahora Todo esto era un poco Lo más técnico Lo más de metodología Lo más como funciona Ya os digo Puede haber variaciones Entre academia y academia Y siempre, siempre, siempre Guiaros por lo que os dice La academia Estos son un poco Como lo hice yo Y como lo viví yo Y obviamente siempre también Siguiendo los consejos De la academia Que a mí me fueron Pues bastante bien ¿Vale? ¿Qué quiero destacar Durante todo este Durante todo este periodo Ya a nivel mental Y a nivel psicológico? No os agobiéis No os estreséis Es muy fácil decirlo Y muy difícil hacerlo Yo me agobié mucho Me estresé mucho Y fueron unos meses difíciles Nadie os lo va a decir Todo el mundo No, sí, tal, no sé qué Parece que todo el mundo Pasa el mil Y todo es un camino de rosas Y no Es duro de cojones Y de varios Perdón Es muy duro ¿Vale? Son meses que van a ser Duros de vuestra vida Donde tendréis que estudiar mucho Y donde tendréis que dedicar Mucho tiempo a eso Sí Es duro Pero bueno También deciros que vale la pena Que al final cuando sale bien Pues obviamente vale la pena Y que vais a aprender muchísimo Vais a aprender la hostia Va a ser el momento Que vais a saber más De teoría de medicina De vuestra vida O sea, es increíble Lo que llegas a saber Increíble Es apasionante Luego ¿Cuántas horas dedicas al día? Y esto es una pregunta Que me habéis hecho Pues al principio Durante las fases De consolidación 1 Consolidación 1 Yo estaba 8 o 10 horas Y a partir de consolidación 2 Ya eran jornadas De 12 horas Básicamente Y más Y más Y más La cuestión Más no es mejor Que yo necesitara 12 horas No significa que tú las necesites Si tú puedes obtener Los mismos resultados O mejores que yo En 8 o en 6 Perfecto Yo necesitaba 12 ¿Por qué digo esto? Pues digo esto Porque Más no es mejor Sobre todo Intenta poner calidad En las horas Que estás estudiando Más no es mejor Mejor es mejor Estudia bien Céntrate en eso Intenta tener una rutina Y también Valora que el descanso Es importante Yo entrené Durante toda la preparación Del meal Sí que es verdad Que las últimas 8 semanas En lugar de entrenar 4 días a la semana Estaba entrenando 3 días a la semana Si no recuerdo mal ¿Vale? Pero yo en consolidación 1 Por ejemplo Estaba entrenando 5 días a la semana Y a partir de consolidación 2 4 Y luego Las últimas semanas Estaba entrenando 3 días a la semana No te olvides de descansar No te olvides de dormir bien Dormir bien Es importante para tu salud Para tu rendimiento físico Mental Para tu estado de ánimo Cuídate Cuídate mucho Come bien Muy importante De hecho Y hay distintos estudios Donde se ve que Que los sujetos Que empeoran Su sensibilidad a la insulina Tienen un peor rendimiento cognitivo ¿Vale? Y es importante Que cuides vuestra alimentación Y que intentéis Mantener vuestro peso Dentro de unos límites Razonables Intentar moveros Intentar entrenar Yo Yo lo conseguí Si te organizas Puedes Yo no soy un superhombre Ni superman Tenía que dedicar Muchas horas de estudio Tenía además Otros proyectos Que me requerían de tiempo Y básicamente Con mucha organización Y mucha disciplina Se consigue Luego A nivel mental Intentaros No agobiar Durante el MIR Hay un fenómeno ¿Vale? Que sucede mucho Que es Olvidas cosas O sea Yo me rayaba mucho Porque olvidaba cosas O sea Olvidaba Temario que había estudiado Y demás Pero te crees Que lo has olvidado Luego Cuando te pones la pregunta Lo recuerdas Y eres capaz De resolver la pregunta Con éxito Lo digo porque Es una sensación Que vas a tener Pero no es real ¿Vale? Es una sensación No es real Si estás estudiando Y estás haciendo las cosas bien Lo recuerdas Y eres capaz De gestionarlo Y de sacarlo adelante Consejos para la vida ¿Vale? Durante el MIR Parece que la vida Tiene que detenerse Y no se detiene Yo también tuve Mis más y mis menos Con relaciones personales Y demás Yo estaba en una relación Personal Y en una relación sentimental Y esa relación sentimental No siguió adelante Luego Pues pasaron otras cosas Tal Es decir La vida ocurre Dejad un margen Para imprevistos Y si los imprevistos Se reajusta el plan Y se sigue Porque no se pueda seguir El plan a la perfección O hayas tenido Momentos complicados Y demás No significa que ya La preparación del MIR Se vaya todo Al garete No No es así La vida ocurre Y ocurre para ti Y el resto de opositores Por tanto Si ocurren cosas En la vida Que no están en tu control No te preocupes Reajusta el plan Pide ayuda Si lo necesites A tu tutor Ayuda A tu familia A tus amigos A tu alrededor Pides ayuda Pero Decirte que Lo vas a conseguir Que vas a reorganizar el plan Y que vas a seguir adelante Y lo vas a conseguir ¿Vale? Y eso es importante ¿Sí? Y luego también Y ahora diciendo El tema de Lo vas a conseguir Y demás Que es importante Tener presente Que el MIR Es muy complicado Es un examen muy difícil Que no tiene por qué Salirte bien a la primera ¿Vale? Que tienes que estar contento Contigo mismo Con el hecho de Llevar cada día Esa disciplina Ese estudio Ese compromiso Tú tienes que encontrar Una recompensa Y una victoria En el trabajo Diario Que haces Luego que salga bien Que salga mal Joder Todos queremos Que salga bien Así de claro Yo el primero Pero podría haber salido mal ¿Vale? Y puede salir mal Puede Y no te hace Ni mejor ni peor profesional Es un examen Es un día concreto Es muy difícil Por tanto Ten presente esto Da lo mejor de ti Y si has dado Lo mejor de ti Pues tío Olvídate Has dado lo mejor de ti Vas a hacer el examen Lo mejor posible Pues ya está Todo lo que estaba En tu mano Está hecho Y tienes que sentirte Ganador Quizás Uno de los puntos Fuertes Que tuve yo Durante el examen Es que yo De camino al examen Estaba acojonado Estaba Estaba incluso Temblando de los miedos De los nervios Pero yo estaba Tranquilo conmigo mismo Sabía que a pesar De las dificultades A nivel personal De haber gestionado Otras cosas De que yo tengo Otros proyectos aparte Que me requerían De mi tiempo Y me siento Súper afortunado Y orgulloso De tenerlos Y fantástico Y todo ha ido Súper bien ¿Vale? Pero incluso Sabiendo todo eso Que había tenido Pues ciertas dificultades Durante la preparación Del examen Yo sabía que había dado El 100% De mi Y esto nadie Me lo podía Echar en cara Y nadie me podía Hacer sentir mal Por haber dado El 100% de mi Y me iba Me iba nervioso Porque estaba nervioso Por el examen Pero estaba tranquilo Con el trabajo hecho Yo decía Mira Temb Lo has hecho Lo mejor que has podido Y que has sabido Tío Y me fui Al examen Entré En el aula Y chicos Me pusieron En el examen Delante Y me invadió Es que se me pone Los pelos de punta Me invadió Un sentimiento De tranquilidad De decir Va Voy a hacer esto Luego me voy a Cenar con mis padres Y voy a dormir Lo que no he dormido Estos días Y ya está O sea Estaba como Cuando me pusieron En el examen En el examen En el examen Una paz Y una tranquilidad Que yo pienso Que era fruto Del trabajo De introspección Propio De decir Es que has hecho Lo mejor que lo has podido Has hecho Todo lo que está en ti O sea Es que no puedes pedirte más Y esto me daba Y esto me daba a mí Mucha tranquilidad Por tanto Esto es lo que Esto es un poco Los mensajes Y mi experiencia Y demás Y cómo lo viví Espero que haya sido Suficientemente ordenado Este vídeo Que hayan llegado Los mensajes Que os quiero dar También quiero Quiero deciros algo Y es que Yo por ejemplo Y yo os digo Para mí salió mejor que nunca Los resultados son públicos Lo podéis buscar en el ministerio Pero mi objetivo Era hacer Endocrinología y nutrición Preferiblemente En Mallorca Que es mi casa Y es donde siempre He querido vivir Y tal cual O sea Tal cual Es lo que he obtenido Y son mis resultados Yo Yo desde tercero Tenía claro Que quería Que quería hacer Endocrinología y nutrición Si me seguís en redes Y veis lo que divulgo aquí Pues pienso que está claro Que esa Tenía que ser mi especialidad Y preferiblemente Lo quería hacer aquí en casa Y lo he conseguido Y ya os digo Yo he tenido Dificultades a nivel personal A nivel profesional Tengo también Otros proyectos Además de Cuando estaba preparando el MIR Además de preparar el MIR Seguí publicando contenido en redes Seguí teniendo Cierta vida social Tuve que decir Que no a muchas cosas Y esto es la realidad Pero tenía cierta vida social ¿Vale? Y por tanto Y lo conseguí Y ya os digo Yo no soy No soy un cerebrito No soy de esta gente Que ve algo a la primera Y ya lo sabe No, no, no Yo lo que sí que Esto no es un punto fuerte Para mí Pero sí que es un punto fuerte Pues la disciplina La capacidad de trabajar duro Y la constancia Y eso para mí Y eso para mí fue Lo que pienso Que ha marcado la diferencia Y lo que me ha permitido Pues conseguir La plaza de mis sueños A la primera Y haberlo logrado Poco más Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Es un vídeo más personal Es un vídeo Distinto a lo que Acostumbro hacer Y os animo también A que si os ha gustado Este contenido Pues un poquito más personal Si sois médicos O estudiantes de medicina Y os interesa Este tipo de contenido Decídmelo ¿Vale? Decídmelo En los comentarios Porque sí que es verdad Que es un contenido En que me siento menos cómodo ¿Vale? Porque al final Expones también Pues éxitos Fracasos Dificultades tuyas Y me siento menos cómodo Que haciendo divulgación científica Que es lo que me siento más cómodo Pero si os gusta Y os puede ayudar Y este vídeo os ha ayudado Oye Yo lo voy a hacer ¿Vale? Vosotros mandáis Ya lo sabéis Poquito más Espero que os haya gustado mucho Gracias por estar aquí Por haber aguantado Estos casi 22 minutos Y mandaros un abrazo Enorme Muchas gracias ¡Gracias!